Pues qué gusto verte, qué gusto verte acompañando a tu papá y también aquí en Five Sin Eyes. Sí, sí, ya desde cuando, desde hace muchísimo teníamos que venir, pero o él no podía, o yo no podía, o no estábamos, él o yo y ya, por fin se logró después de, yo tenía que venir hace más de un año porque él me entrevistó cuando salió mi última Playboy, pero jamás. ¿Ya tiene un rato eso? Se dio. ¿Tiene un ratote? Entonces por fin lo logramos. Oye, ¿y todavía era impresa? Porque la revista se extinguió, bueno, en el sentido de impreso. Se imprimió por mí, ya no eres impresa. Sí, estaba digital. Oye Celia, ¿cómo has estado trabajando? Cuéntanos, ¿qué estás trabajando ahora? Bien, pues vamos a estar, el 30 de abril iba a ser una carrera que voy a ser parte de, voy a ser embajadora de eso, pero la cambiaron, o sea, ya no es el día del niño, es el día del padre, para apoyar, o sea, hace falta que vamos a empezar a, se va a estar cosas para juntar fondos para los deportistas porque ya ves que no tienen apoyo para que puedan ir el próximo año a Francia. Entonces estoy haciendo eso y estoy muy contenta porque es algo muy padre y creo que nadie lo hace, entonces hay que... Hay que te involucre también de cierta forma en otro ámbito que no es el tuyo. Sí, no, pero que, ¿sabes qué? Que sirven de manera positiva los seguidores y las... todo, ¿no? O sea, a mí no me cuesta nada hacer una publicidad y apoyar algo muy padre, entonces me gusta, me gustó mucho cuando me lo propusieron, entonces estoy contenta y es el día del padre. Qué padre, oye, al final tienes mucho gal en las redes sociales, creo que la plataforma es el tuyo. Sí, por eso, o sea, por eso hay que utilizarlo para algo positivo y no para puro... como que la gente está muy enojada, ¿no? Como que, o sea, no sé si pandemia los enojó mucho y todo el mundo peleando, sí, todo el mundo fomentándose la madre. Las redes, según yo, desde el principio que se inventaron para unir a la gente, para hacer algo padre, algo lindo y creo que... Esto a mí, a mí me hace feliz, entonces voy a hacer eso. ¿Controlas el hate teniendo tantos seguidores buenos y malos? No, pues eso es, imagínate, yo no conozco otra vida, entonces a mí no me... Yo siempre, por alguna razón, siempre me he quedado con los mensajes positivos que... Porque el ser bueno es muy raro, ¿no? Cuando te dicen cosas... cuando son cosas buenas no te calienta o no te engancha como algo bueno. Yo soy al revés, entonces a mí me gusta mucho, este, eso, terapeo a gente que conozco, que veo que les conteste. O sea, mejor quédate con lo positivo siempre en la vida. Sabes que está muy padre que al final vos no has encontrado como tu propio camino en la parte digital, como creadora de contenido. Me parece que tienes un sello, tú mismo las marcas te buscan. Fue difícil al principio tener o de cierta forma consolidarte, teniendo, no competencia, pero habiendo mucha gente que también hace contenido en las redes. Pues es que nunca fue mi plan, o sea, yo realmente nunca lo he hecho para estar en competencia con nadie. O sea, realmente se dio, y gracias a Dios, yo también en OnlyFans. Pero pues yo, yo estoy muy enfocada en mí, a mí me va más de honestamente la demás gente. Por eso creo que me va bien, porque creo que en la vida jamás vas a ser feliz si te comparas con los demás. Ostras, ¿no? ¿Cómo reinventas OnlyFans en tu contenido para que no sea repetitivo? Sí, está complicado, pero muchas, o sea, no sé, por ejemplo, la revista fue mi idea, fue mi idea en las fotos, la, las... Toda la onda fue mi idea, entonces tengo, es que sabes que también pasa, compro muchos libros, me gusta mucho la fotografía, entonces saco ideas de, haz de cuenta, el sex de Madonna, cosas así, cosas así que yo he tenido desde chiquita y quiénes son tus ídolos, como que ahí vas sacando, además me prestan lugares o reto lugares, hoteles y así para hacer el contenido y se va dando diferente, siempre es diferente, o me haz de cuenta que compro disfraces y cosas así, entonces siempre sale, siempre sale, este, la creatividad en la vida. Qué padre, teniendo en cuenta que al final, bueno, tiene que ser contenido original y creativo para tener a tus suscriptores contentos. Tú lo tuyo, ¿no? Tú lo tuyo y que no sea de que ahí se ve rara o de que, no, pues que vaya con tu personalidad.